Y arranca este volumen 4 Este es el 4 papi El que esperaba Pila mi gente y vamos pa' dentro Y que está sonando el swing en concierto Pila mi gente y vamos pa' dentro Y que está sonando el swing en concierto Pila que yo vengo a pelucarte Eh, eh Pila que yo vengo a pelucarte Suelta, suba Pa' los que no me copiaron, que no me trataron serio Y pa' los que a mi me siguieron sin visaje, sin misterio Te cercaron la locura, ven montar y te perreo Tú sabes que lo atajeo y tú sabes que no copio ¿Y qué? Vamos a gozar esta noche Que alguien está swing pa' que goce Vamos a gozar esta noche Que alguien está swing pa' que goce Te lo gozas, tú me lo gozo yo Te lo gozas, tú me lo gozo yo Este es el volumen 4 papi Y con esta canción Quiero un saludo a mi compadre Ramiro El vigilante y el papito Su compañero de batalla El tema tan hermoso, le dicen el limán Es el efecto de un imán Tu matraje me gala, el seso me encanta Y hasta me pone a temblar El pez, Valeria y Valentina Quique, Joe, Chunda, Fro Suelta, suelta, suelta Se pasó de amoroso y ya le llegó su sofoco ¿Dónde está el fuerte? ¿Dónde está? Mira como lo gala el limán Se pasó de amoroso y ya le llegó su sofoco ¿Dónde está el fuerte? ¿Dónde está? Mira como lo gala el limán Le dicen el limán Canción hermosa y la hace Edwin El maestro dice Se preparan todas las orquestas del mundo Yo soy quien tengo la barra El de la luz de hoy Marco Beltrán Cielito Jackie Meio Garibeño Allí está el papá Allí está el papá Que no repito Oye con esta canción Quiero un saludo a mi confrater Luis F. García Y Evelina Que me abraza Yolindía Wilson J.D. El lomático Con tan solo una mirada Me moba Cómo ha cambiado mi vida esa señora Desde que la conocí Ya nada es igual Es que hay algo en ti Algo en ti Tienes el efecto de un guimán Tú me atraes, me galas Eso me encanta Y hasta me apuntar Es que hay algo en ti Y su comitiva Luis Mirata Julio Menor Veo Pro Y David Beltrán Carlito Andés César Catica Y Carlos Cervantes La dinastía Cervantes En el carraquilla Y Julio El menor Solo hace una llamada Para que Tú me tengas en tu cama Dispuesto a hacer Lo que me pidas mujer Solo hace una llamada Para que Tú me tengas en tu cama Oye saludando a la gente De la parándula Y un padre Nacho Oye Junior Drama Dice Es que hay algo en ti Algo en ti Tienes el efecto de un guimán Tú me atraes, me galas Eso me encanta Y hasta me pone a temblar Es que hay algo en ti Algo en ti Tienes el efecto de un guimán Oye Clayboy Eso me ha hecho un guimán Y hasta me pone a temblar Y hasta me pone a temblar Y el mojito Y el mojito Y el mojito Y el mojito Se pasó de amoroso y ya le llegó su sofoco ¿Dónde está el fuerte? ¿Dónde está? Mira cómo lo gala el limán Se pasó de amoroso y ya le llegó su sofoco ¿Dónde está el fuerte? ¿Dónde está? Mira cómo lo gala el limán Y es que el man se creía el fuerte Y ahora que no la tiene, eso lo jala y lo jala Le dicen el limán Este es volumen 4, papi, el que esperaba Valeria y Valentina Suena de peluques, suena de peluques Suelta, suelta Se pasó de amoroso y ya le llegó su sofoco ¿Dónde está el fuerte? ¿Dónde está? Mira cómo lo gala el limán Se pasó de amoroso y ya le llegó su sofoco ¿Dónde está el fuerte? ¿Dónde está el fuerte? Mira cómo lo gala el limán Será su guisado que lo tiene loco Me tiene amañado y poquito a poco Ese jala, jala, eso sube, sube Anda despistado siempre anda en la nube Será su visado que lo tiene loco Oye Cristian Villa Con el rock way, Priscila A peluques, era el tanque Y el causa Anda despistado siempre anda en la nube Si se pasó de amoroso y ya le llegó su sofoco ¿Dónde está el fuerte? ¿Dónde está? Mira cómo lo gala el limán Se pasó de nuevo Ya le llegó su sofoco ¿Dónde está el fuerte? ¿Dónde está? Mira cómo lo gala el limán Estamos en otro nivel Estamos en otro nivel ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!